Me ha vuelto el corazón la dicha que anhelaba Esta grande ilusión me reconforta el alma Eres luz de mi vida que alumbra mis mañanas Remanso de agua dulce, dueño de mi vida, prenda de mi alma Te entrego mi pasión, enciende tú mi llama Dame la comprensión que buscan mis palabras Y hazme sentir que soy reina enamorada Entrégame tus besos, frases y caricias de que me amas Devuélveme el placer en fríos de madrugada Entrégame el pincel que mi cuerpo molteaba Devuélveme la dicha con algo de esperanza Duplica mis latidos, embriaga mis sentidos, hazme vibrar el alma Devuélveme el placer en fríos de madrugada Entrégame el pincel que mi cuerpo molteaba Devuélveme la dicha con algo de esperanza Cumplica mis latidos, embriaga mis sentidos, hazme vibrar el alma Te entrego mi pasión, enciende tú mi llama Dame la comprensión que buscan mis palabras Hazme sentir que soy tu reina enamorada Entrégame tus besos, frases y caricias, dime que me amas Devuélveme el placer en fríos de madrugada Entrégame el pincel que mi cuerpo molteaba Cumplica mis latidos, embriaga mis sentidos, hazme vibrar el alma Devuélveme el placer en fríos de madrugada Entrégame el pincel que mi cuerpo molteaba Devuélveme la dicha con algo de esperanza Cumplica mis latidos, embriaga mis sentidos, hazme vibrar el alma